y ahora que sopa hiciste ma? de frijoles estilo sapopan jalisco uff que bien y con sus tiritas de tortillas, su quesito, su chipotle y sus ricos notabocos ¿que tal? huele riquisimo, si esa salsa es especial, para la sopa, si, esta rica rica esta es la huachana de Cuyo, y que es lo que lleva ma? tomatillo, pollo, esta rica si, trae tu tazón para que la pruebes, a ver que este te va a gustar si, ¿y que tal? ¿que tal eh? que eso es todo ma? ¿que tal? es la sopa de chaucingos guerrero ma? ¿que tal? te estas quemando, te estas quemando esta muy caliente, bájala, 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 hoy que delicia, que tal, rica, eso, ahí con todo el mochajero, toda la preparación, todo, estuvo buena, claro, perfecto, si estuvo muy bien, perfecto, perfecto, Mira, esta es la sopa de lima Que cuando vamos a Cancún Nos la comemos Sí, esta es La famosa sopa de lima Sí Cuando quieras Yo Terminando de hacer estas sopitas Y todas las incorporadas recetas Nos vamos Sí Sincronización Andrea Oroz